Nueva York, EU Un abogado de Joaquín el Chapo Guzmán sostuvo ayer en sus declaraciones iniciales en una corte federal de Brooklyn que su cliente es un chivo expiatorio del gobierno mexicano y del verdadero líder del cártel, Ismael Edmayo Zambada. Se lo acusa de ser el líder mientras los verdaderos líderes viven libremente en México, dijo el abogado Jeffrey Littman en el primer día del juicio contra Guzmán por tráfico de drogas. En verdad no controlaba nada. Mayo Zambada lo hizo. Littman aseguró al jurado que el Mayo Zambada, de 70 años, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, ha pagado al actual y al anterior presidente de México, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, cientos de millones de dólares en sobornos. El vocero de presidencia, Eduardo Sánchez, negó las acusaciones a través de Twitter. El gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias, dijo. Por su parte, Felipe Calderón hizo lo propio en su cuenta de la red social. Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona, escribió el expresidente. Iniciado luego de un retraso de más de cuatro horas, debido a que dos jurados fueron desechados del caso, el juicio arrancó con el testimonio del fiscal asistente Adam Fels, que describió a Guzmán como el mayor narcotraficante en la historia, líder de un imperio global. El entrar a la corte, un chapo que lucía relajado, vestido de traje oscuro, camisa blanca y corbata, tiró un beso a su esposa Edna Coronel, de 29 años, sentada entre el público, mientras saludó con un movimiento de mano al juez. El fiscal Adam Fels describió la supuesta actividad criminal de Guzmán desde la década de 1970, luego de lo cual el acusado se convirtió en una pieza clave de la cadena de abasto de cocaína de Sudamérica a Estados Unidos para después controlar toda esa red de distribución. Para crear su imperio global de distribución de drogas a México y a Estados Unidos, la organización de Guzmán, cártel de Sinaloa, utilizó túneles, barcos mercantes submarinos, aviones, y un equipo de traficantes, asesinos y funcionarios bajo sus órdenes mediante sobornos. Poco antes de las 16 y media el juicio fue suspendido. Littman continuará con su declaración hoy entre perros entrenados y aparatos para detectar gas y explosivos.